Ya estamos de regreso y vamos a cambiar radicalmente de tema. Está con nosotros Miguel Insunza, quien es intérprete y compositor. Canta su propia música. Está en León porque va a tener un concierto para presentar. Lo que me dice que es ya su sexto disco al alcance de los peces. Pues música de autor, música tranquila para ayudar a entender mejor la vida quizás. Miguel, pero mejor pláticamente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el espacio. Estamos en efecto. Vamos a presentar este disco el 3 de febrero. Estaremos en el Teatro María Grieber. Y bueno, ya hemos visitado varias veces la ciudad. Y tenemos un público y un grupo de amigos aquí que tienen muy buena vibra con la música de autor. Y pues vamos a presentar este concierto. Andamos así presentándolo por todas las ciudades del país. Incluso por otros países vamos a andar todo este año de gira. Seis discos ya. Se dice fácil, pero sí es una chamba. Tú escribes tus textos. Sí, sí, sí. Soy cantautor. Este es el sexto disco. Y bueno, es un disco que tiene duetos muy bonitos. Con increíbles talentosos amigos. Estamos viendo un poco el disco. Ahorita que puedan lo vemos. Tenemos vuestros con Pedro Guerra, con Pavel Núñez de República Dominicana. Con Canario Pedro Guerra. Te decía que lo hemos tenido aquí alguna vez y fue un orgullo para nosotros poder platicar. Sí, es un gran cantautor y gran amigo y uno de los pilares de la canción en español. No deja de ser este género pues un poco alternativo en nuestros tiempos. No sé cómo te vaya con los medios masivos o si más bien hay que andar así en las ciudades de giras. Creo que el público al que nos gusta este tipo de música tendríamos derecho a escucharla más en los medios. Pero ¿cómo te va a ti? Muy bien. Fíjate que en los últimos años, digamos, ha habido una apertura mayor. Quizá porque se ha democratizado la información por las redes. Por el internet. Y entonces yo creo que los medios, los otros medios comienzan cada vez a tener más apertura. Y bueno, nosotros sí hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo. Aunque de cierta forma, como lo dices tú, pues sí sigue siendo una música alternativa. Y está bien porque eso no permite que nosotros estemos ceñidos a una estética que esté instaurada por la moda o alguna cosa así. Puedes aventurar, te puedes romper. Sí, si se me antoja hacer un reggae, vamos a hacer un reggae. ¿Cómo definías tu música? ¿Con qué corriente la ligas? Pues bueno, está ligada directamente como una consecuencia de la trova. Ahora se le llama canción de autor como por darle una diferenciación de sonido. Porque sí conserva algunos principios de tener una música con un poco más de contenido. O que se pregunte cosas, que no nada más escribe de amor. Y si escribe de amor, pues intenta un poco escapar a los lugares comunes. Ser un poco más creativa, qué sé yo. Hablar de amores reales y no ideales. Claro, sí, sí. Bueno, los ideales también pueden ser muy poéticos. Pero sí conserva eso, conserva un riesgo y una libertad en la exploración musical. Porque sí, en la exploración musical, pues si de repente se pone en el pop, se pone de moda escribir canciones con fusión, con reggaetón, baladas reggaetoneadas. Pues sí, si nosotros no queremos hacer eso, no nos vemos obligados, digamos. Porque no hay ninguna cosa que nos empuje. ¿Y el público para este tipo de música crece, se mantiene? Fíjate que ha crecido mucho en los últimos años. Los chavos, por ejemplo, los millennials, ¿cómo reaccionan frente a esto? Muy bien. Yo creo que son los que más reaccionan bien. Bueno, tú casi eres un millennial, ¿no? No, no, yo soy generación X. O eres tragaños, sí. Soy tragaños. Soy generación X. Pero los millennials se relacionan muy bien con la música de autor. Porque, pues, yo creo que como están también muy en contacto con las redes. Y son épocas en las que no solo los millennials, sino muchas personas están haciéndose preguntas en torno a lo que va a pasar en el mundo, ¿no? Claro. Y hasta lo que va a pasar aquí en las elecciones, hermano. Por ejemplo, ¿hablas de temas sociales? Sí, sí, mucho. Sí, hablo mucho de temas sociales. En este disco tengo dos temas que son más que sociales. Son existenciales. O sea, porque no están delimitados a la realidad de nuestro país. Por ejemplo, el tema que dice, que canto a dueto con Pedro Guerra, se llama ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán? Y plantea la pregunta de qué pensarán de nosotros los nietos de los nietos, de los nietos, de tus nietos. Es decir, ¿qué van a pensar las generaciones cuando miren a lo que nosotros hicimos cuando teníamos el mundo en nuestras manos? Que nos enfermamos de consumismo, quizá. Porque algunos nos enfermamos. Otros somos un poco más medidos. Pero ciertamente estamos en una época... Pero no nos escapamos, ¿no? Sí, estamos en una época en la que la configuración... A veces hicimos medidas porque no hay con qué. La configuración de la felicidad se ha vuelto muy compleja. Entonces, y tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia. Entonces, pertenecer a las personas que tienen tal o cual cosa. El éxito está configurado directamente, en la gran mayoría de los casos, en tener cosas. En llegar a tener cosas, en llegar a comprar cosas. Entonces, pues, eso está haciendo que consumamos muchísimos de los recursos. De eso habla esa canción. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí tocas temas sociales. Seis discos ya. Este en particular, ¿cómo lo definirías? ¿Qué haces diferente con respecto a tu línea anterior? ¿O sigues, te mantienes? Tiene una especie de consecuencia, porque el disco anterior se llamaba Fábrica de Aves. Y este, tiene como esta ambigüedad con algunos entornos naturales, con esta relación con entornos naturales. Y este que se llama Al alcance de los peces, es un ejercicio, un planteamiento de una inmersión a la canción. Yo en los últimos años... Estamos escuchando algo de fondo de tu música. Sí. El público lo está escuchando. En los últimos años me reflexioné un poco que hemos cambiado la manera de escuchar música. Hay un periodista que se llama Diego Manrique, un periodista español, que dice que últimamente nos defendemos de la música. Porque no elegimos en qué momento escuchar muchas veces la música, porque está de fondo en muchos de los entornos donde antes no estaba. Y entonces cada vez tenemos una relación más... Pero todo la música es música elevador, como decían antes. Exactamente. Y entonces la manera en la que escuchamos música ya no es el ritual ese que teníamos antes, de que te sentabas frente a un equipo de música, ponías un disco, a lo mejor te servías un trago, te tomabas un café, y te sentabas a ver qué había preparado el artista para que tú escucharas. Y entonces entrabas en un universo creativo y el artista tenía muchísimas más posibilidades de amueblar ese lugar donde tú ibas a entrar, y de decorarlo. Entonces ahora la música se ha vuelto tan pasajera. ¿Qué es desventaja para el artista esta situación? Yo creo que es como una... sí, es una limitante. Y con temas como Spotify, que en tu teléfono celular puedes acceder a cualquier música en cualquier momento, ¿cómo ha cambiado eso nuestra forma de consumir música? Pues, para bien en muchos sentidos, porque ha democratizado entre los artistas ya, es fácil que un artista independiente haga un disco en su casa y lo suba a Spotify, pero también ha generado, además de una guerra de contenidos, ha vuelto más efímera la escucha. Entonces, yo creo que está bien que escuchemos música en Spotify, pero estaría bueno que le diéramos un tiempo, que nos sumergiéramos en la música. ¿Te acuerdas de la época en que, bueno, la época de los acetatos, que tú ya no viviste? No, sí me tocó. Sí te tocó todavía, bueno, y estar reviviendo. Pero cuando alguien llegaba de Estados Unidos, o algo decía, trae el disco de tal grupo que aquí en México ni siquiera se ha editado, ya había que ir a su casa a oírlo, alguien te pasaba un casero. Mira, qué bueno que estás tocando ese tema, porque yo provengo de una familia donde así es que se conseguía la música. Mi padre es un súper melómano y tenía un club de amigos que iban a la frontera y compraban los discos de artistas que no se vendían en las tiendas de música porque por principio de cuentas no había propiamente una cadena de tiendas de música. Entonces traían algunos discos, se cooperaban entre todos, se reunían a tomarse unos tragos, escuchaban el disco por primera vez, mientras en un equipo con una mezcladora lo iban pasando a diferentes decks, caseteras, lo grababan en cassette, lo cerraban y nunca lo volvían a abrir como un documento. Entonces cada quien tenía el respaldo, digamos, y era un ritual. O sea, era el momento en el que ellos se juntaban a conocer música, porque les llegaba música de jazz, les llegaba chicorea, les llegaban cosas que estaban... Un grupo de rock progresivo que aquí no era comercial. Progresivo, Genesis no era comercial en su momento. Chicago, Deep Purple, les llegaba... Y yo crecí escuchando eso porque incidentalmente yo estaba allí y me tocaba ver esas reuniones y me tocaba ver cómo filosofaban en torno a los arreglos y cómo se habían hecho las cosas y la calidad. Entonces crecí en un entorno de apreciación a la música. Muy bien, bueno. ¿Qué puede esperar la gente que vaya a María Grieber, al Teatro María Grieber, el próximo 3 de febrero, el próximo sábado? ¿Va a ser un concierto de qué tipo? ¿Vas a cantar el disco, otras cosas? Voy a cantar una... ¿Estás acompañado por un grupo? Estoy acompañado por una banda, que es la banda con la que casi siempre me presento. Yo tengo dos formatos, uno que es guitarra y voz, bueno, guitarra, voz y violonchelo. Y tengo otro que es con la banda completa, ¿no? Ahora vamos a hacer una mezcla de las dos. Ya viene la banda, pero voy a hacer un set de las canciones a guitarra también. Voy a cantar algunas canciones de los otros discos y voy a cantar las más representativas, digamos, de este disco. Y voy a hacer un set así a guitarra y voz también. Y pues el concierto siempre es una especie de tertulia, de conversatorio, de bohemia. Y dices que en León ya tienes un público. Sí, la verdad es que ya hemos venido varias veces para acá. De hecho, León, Guanajuato fue la primera ciudad donde yo hice un concierto fuera de la ciudad, digamos, donde como cantautor comencé, que era la ciudad de Querétaro. Yo soy originario de Sinaloa, pero crecí en la ciudad de Querétaro y ahí me formé como músico. Y entonces la primera ciudad que visité fue León, Guanajuato. ¿Y hay grupos cantantes aquí que también un poco manejan esta línea tuya? Sí, aquí, bueno, mi director musical y coproductor en esta producción, arreglista también, es originario de aquí. Es un querido y talentosísimo amigo que se llama Yuri Nilo, que es uno de los... pues también es productor de Fernando Delgadillo. Y de... o sea, aquí hay un... hay uno de los pilares de la canción de autor. Pero solo una fecha, será el sábado, los que tenemos que estar atentos para no perdernos esto. Sí, en el Teatro María Gribber. Porque estás de gira por el país, ¿no? Así estaremos dando vueltas. Ocho de la noche en el Teatro María Gribber el próximo sábado y podrán escuchar a Miguel Insunza con esta presentación del disco al alcance de los peces, además de una retrospectiva de tu obra. Exactamente. Lo que te pidan. Cantaremos las que quieren escuchar siempre, que me van a pedir, y mostraremos las canciones. ¿Siempre cantaste tu música o también empezaste haciendo música de... Empecé cantando covers de otros cantautores. Bueno, empecé cantando canciones en inglés y luego canté covers. Y luego empecé a hacer las mías y hasta que ya me gradué de cantautor, como yo digo, que es cuando las personas en el lugar donde cantas los covers te empiezan a pedir cada vez más tus canciones hasta que dices, bueno, creo que ya voy a tener que... Pues mucho éxito, no solamente el sábado en León, sino en general en esta gira. Muchas gracias. Ojalá que contemos con tu presencia allí. Me voy a... sí, sí, sí. Muy bien. Voy a intentar ser amistad ahí. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Continuamos en un momento.